Muy buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 11 horas con 22 minutos de este día 4 de noviembre de 2015, daremos inicio a la 40 sesión ordinaria de este pleno. Antes de pedirle a la secretaria que haga el pase de lista correspondiente, le pido secretaria que tome nota de la ausencia justificada de la comisionada Zulema Martínez Sánchez en razón del oficio Infoem diagonal com ZMS diagonal 50 de 2015 de fecha 21 de octubre de este año, a través del cual ella nos informa de esta ausencia justificada. Este oficio lo voy a entregar y formará parte del acta correspondiente. Una vez tomado nota de la ausencia justificada de la comisionada, ahora sí, por favor, haga el pase de lista correspondiente y la declaratoria de cuoro. Comisionados, buenos días. Para celebrar la 40 sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre de 2015 y en virtud de la ausencia justificada de la comisionada Zulema Martínez Sánchez, se encuentran presentes la comisionada Eva Bahidiapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe fórum legal para dar comienzo a la sesión ordinaria. Muy bien, muchas gracias. Una vez instalada esta sesión, haremos un receso. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por esperarnos. Reanudaremos la sesión en este momento. Y estamos justo en el punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo, que ha sido previamente enviado por nuestra secretaria técnica. Por tal motivo, pido a mis compañeros que, si están de acuerdo, se omita la lectura del mismo y la aprobemos en sus términos, salvo que hubiera algún cambio. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Solamente para rogarles que pudiéramos trasladar el recurso mil quinientos sesenta y tres al final del bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del pleno para que se analice y se resuelva previo al bloque de negativas. Muy bien, muchas gracias secretaria. Secretaria, por favor, tome nota que entonces el proyecto de resolución al recurso de revisión mil quinientos sesenta y tres va al final antes de negativas, del bloque de negativas. Así también yo tengo tres puntos más que agregar a este orden del día por ser asuntos medulares. Entonces, secretaria, por favor, tome nota que el punto cuatro del orden del día que hoy someto a mis compañeros sería justamente el voto institucional de este pleno para la coordinación de órganos garantes de entidades federativas en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. Y como punto número cinco, también el voto institucional de este pleno en la elección de coordinador de la región centro, también en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. Así también propongo a mis compañeros agregar un punto seis relativo a la incorporación del Infoem como miembro de la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad. Después de agregar estos puntos cuatro, cinco y seis, los demás se recorrerían en el mismo orden. Con estas modificaciones al orden del día, si están de acuerdo… Ah, perdón, en asuntos generales. Sí, en asuntos generales tenemos como punto 37.1 aprobación del pleno para acumulación de recursos de revisión. Sí, secretaria. Perdón, ahí se eliminaría ese punto ya que siguen llegando recursos, entonces se va a volver a plantear la acumulación de esos recursos. Muy bien, en vista de nuevos recursos, eliminamos la aprobación del pleno y entonces yo propongo a mis compañeros como 37.1 de asuntos generales de este orden del día, un oficio de ampliación presupuestal que ha sido remitido por el director de administración de este instituto. Muy bien, ahora sí, con estas modificaciones, pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos el orden del día en sus términos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día con las modificaciones ya expuestas en los asuntos, incluyendo los asuntos 4, 5 y 6 en el orden del día, recorriéndose los subsecuentes, eliminando el punto 37.1 y cambiándolo por la aprobación del oficio de ampliación presupuestal y también recorriendo el recurso 1563 al final del bloque de proyectos no expuestos. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces en el punto relativo a la aprobación del Acta Infoem ORD 39.2015, de fecha 27 de octubre de 2015. Pido a mis compañeros comisionados presentes que estuvieron también presentes en la sesión de esa fecha 27 de octubre, si están de acuerdo, la aprueben en sus términos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los presentes en la sesión del 27 de octubre del Acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 39, diagonal 2015, de esa fecha. Muy bien, gracias. Vamos a abordar el punto número 4, relativo a la emisión del voto institucional en la elección de coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Como todos saben, yo estoy registrada para la coordinación de organismos garantes de entidades federativas, así como el comisionado presidente del InfoDF. Por tal motivo, abro en este momento el espacio para análisis y discusión antes de llevar a cabo el voto institucional en este sentido. Tiene el uso de la voz el comisionado Lunes. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. En efecto, corresponde a nuestro pleno emitir su voto institucional con relación a este importante cargo en el arranque de la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, que creo es un acontecimiento de singular importancia. Tendrá que consolidar el esfuerzo institucional que como país estamos desarrollando para tratar de que el mayor estándar en la protección del derecho de acceso a la información y la política general de transparencia que con la cumbre realizada la semana pasada en nuestro país sobre gobierno abierto nos coloca en la vanguardia en este tema. Y al valorar las dos candidaturas que se han registrado, yo aprecio que son dos compañeros nuestros muy queridos, con un perfil profesional importante, con contribuciones significativas en sus distintos órganos garantes. Sin embargo, mi opinión particular, mi voto en esta sesión, será en los mismos términos de lo que planteé en alguna sesión anterior en la que aprobamos el registro de la presidenta de nuestro instituto para contender por este proceso. Creo, comisionada presidenta, que en su persona se sintetizan rasgos importantes que permitirán realizar una contribución significativa en este esfuerzo. Yo reconozco el don de gente, la amabilidad, la fraternidad, el respeto con el que fui recibido en este órgano, pero además esa sensibilidad que demuestra en la conducción de los trabajos institucionales del Infoem. Creo que su capacidad, su trayectoria, su expertise en el tema, pero sobre todo sus cualidades humanas, su esfuerzo por establecer diálogo e inclusión, van a ser elementos significativos en este sistema. Por ello, sabe usted que cuenta con mi respaldo, desde luego con el voto que manifestaré en unos minutos, mucho éxito. Comisionado, muchas gracias por esas palabras. Tiene el uso de la voz la comisionada Abahí. Muchas gracias, comisionada presidenta. Es solamente refrendar lo que ya comenté en la sesión donde le autorizamos el registro. Ahora anticipo que mi voto claro que es a favor. Mi apoyo en lo personal y en lo profesional para este gran encomienda que puede darse el día viernes. Entonces, seguro estoy de que cumple con todos los requisitos, tanto legales, personales, profesionales, para encomendar y ser una gran coordinadora nacional de este gran sistema nacional de transparencia que tanto falta le hace a nuestro país, a nuestro estado, para poder poner orden y poder ser referendo y ejemplo de que las cosas se hacen bien y se hacen transparentes. Entonces, en aras de ser congruentes, en aras de tener una muy buena coordinadora, mi apoyo es incondicional. A favor. Gracias, muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todos. Pues, antes que nada, felicitarte, comisionado, lo de tú, con el respeto que siempre me merece. Sobre todo porque hace rato lo comentábamos, ¿no? Creo que has asumido con esa valentía, como mujer, como presidenta de un órgano garante que resulta fundamental, como bien lo mencionaba el comisionado José Guadalupe, de la construcción de un nuevo sistema nacional de transparencia. Un esquema que marcará parteaguas en torno a la revisión de cuentas, porque sabemos que es el soporte del sistema anticorrupción. Creo que te has distinguido como una persona que independientemente del rol que te toque jugar, el espacio donde llegues, ha sido propositivo. Y como bien lo comentamos la primera vez que autorizamos o que se permitió que te registraras como posible candidata, que llevaras esa bandera que siempre ha distinguido a quien fue y que tú has sido, creo que precisamente esa carta de presentación que bien nos ha representado. Yo me siento orgulloso de tener una presidenta que ha sabido llevar la propuesta del instituto, como decíamos, sin protagonismo, solamente con la mano por delante, con propuestas. Y eso creo que finalmente va a marcar un cuarto de agua. Sabemos el reto que está encima. Yo celebro y respeto mucho tu decisión porque comentábamos hace rato, creo que lo único que ofrece la posibilidad de coordinar a todos los órganos garantes locales es trabajo y más trabajo. Eres una persona que no sea chica. Y sé que te llevarás, como digo, esa excelente representación. Mucha gente te ha respetado por tu trabajo, no porque sea el Estado de México, no porque sea Josefina Guay, sino por la propuesta que has llevado, lo que te ha distinguido y para mí va a ser un honor poder emitir mi voto a favor y obviamente que llevarás a buen puerto este sistema que lo requiere. Es por México, es por todos los mexiquenses y te felicito enhorabuena. Muchas gracias. 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 Creo que debo tres cenas. Muy bien. Muchas gracias. Me parece que ha sido en términos protocolarios suficientemente analizado y discutido. Y entonces en esa virtud, por favor, secretaria técnica, te pido que se tome el voto individual de cada uno de los integrantes de este pleno respecto de la elección de coordinador de organismos garantes de las entidades federativas en el Sistema Nacional de Transparencia. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación para emitir el voto institucional en la elección de coordinador de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a favor de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada le informo que se aprueba por unanimidad de votos el voto institucional a favor de la doctora en Derecho Josefina Román Vergara, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, como coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces en el punto 5 aprobado del orden del día relativo al voto institucional en la elección de coordinador de la región centro en el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. En este caso, hago referencia que, de acuerdo a la convocatoria, se han inscrito para este efecto el maestro Francisco Javier Mena Corona, comisionado propietario de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como el doctor Víctor Díaz, que es comisionado propietario del IMIPE de Morelos. En este caso también, si están de acuerdo mis compañeros, abro el espacio para el análisis y discusión o lo sometemos a votación. Muy bien, entonces, por favor, secretaria, tome la votación de manera individual. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del voto institucional en la elección de coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Comisionada Bahí. Francisco Javier Mena Tlaxcala. Comisionado José Guadalupe. A favor del comisionado Mena. Comisionado Martínez Cruz. A favor del comisionado Francisco Javier Mena de Tlaxcala. Comisionada Presidenta. A favor del comisionado Mena de Tlaxcala. Comisionada Presidenta, el informo que se aprueba por unanimidad de votos, el voto institucional a favor del maestro Francisco Javier Mena Corona, comisionado propietario de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, como coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Muy bien, gracias. Es el turno, entonces, de abordar el punto 6 del orden del día, que es relativo a la incorporación del Infoem como miembro de la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad. Para este efecto, daré lectura a una tarjeta que me parece muy importante por la trascendencia y relevancia de este asunto. El día 26 de octubre de este 2015, en la ciudad de Amsterdam, Holanda, el Infoem fue aceptado como miembro de la Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y Privacidad. Es de destacar que la Conferencia Internacional es la agrupación más importante y de más larga tradición de autoridades de protección de datos personales y privacidad en el mundo. Cada año se discuten los temas más relevantes en la materia en el entorno internacional. Reúne alrededor de 101 autoridades de 65 países, así como 16 observadores. Vale decir que la primera conferencia se celebró en 1979, por lo que este año en Amsterdam se llevó a cabo la 37ª edición. En estas fechas fue del 25 al 29 de octubre de 2015. Nuestro instituto, el Infoem, fue aceptado como miembro junto con otras cuatro organizaciones. La pertenencia del Infoem a esta conferencia internacional implica que su marco legal y esquema institucional es acorde con estándares internacionales y le otorga voz y voto dentro de las discusiones que tienen lugar en este flujero global. En este espacio también me gustaría realizar un reconocimiento especial a mi compañera, comisionada Eva Bahía Pur. Ambas compartimos la visión de este proyecto, pero ella en particular dirigió actividades y las condujo hasta la consecución de este importante logro. También quiero reconocer al licenciado Luis Ricardo Sánchez, director de protección de datos personales de este instituto, quien gestionó y dio seguimiento al proceso de aplicación ante el comité ejecutivo de la conferencia. Quiero destacar que este proceso nos llevó dos años convencer a la conferencia que somos una institución que trabajamos con estándares internacionales en materia de protección de datos. Hubo muchos requisitos que reunir, hubo muchos cuestionarios para convencer que estamos en ese nivel internacional en materia de protección de datos. Entonces, bueno, no es cosa menor, es un asunto muy importante a nivel institucional, a nivel Estado de México y me atrevería a decir a nivel nacional, no es fácil que una entidad federativa, no país, esté en este tipo de conferencias internacionales. Entonces, me resulta verdaderamente un gusto el poder dejarlo en esta sesión de pleno este día. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Pues no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar, sumarme a este reconocimiento y resaltar precisamente el reto que se nos presenta con esta firma y esta incorporación. En mi calidad precisamente de coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, reconozco el trabajo que vino haciendo la comisionada Eva Abair, junto con el licenciado Luis Ricardo, secretario técnico de la Comisión, obviamente director de la Protección de Datos Personales. Y asumiré precisamente el compromiso que implica estar en estos estándares internacionales, donde obviamente el Estado de México empieza a marcar vanguardia, porque, bueno, pues yo creo que comparado con otros órganos garantes, hemos tomado muy en serio y creo que somos de las pocas entidades federativas que han atendido y han valorado el reto que implica los derechos ARCO. Y qué bueno que se den estos espacios, porque tendremos que esforzarnos el doble de lo que hemos trabajado hasta ahora para poder llevar buenas cuentas y les puedo asegurar que no decepcionaremos con el trabajo que se haga al interior de la Comisión. Y, bueno, reiterarles de nuevo la felicitación tanto a la comisionada presidenta, a la comisionada Eva, que dignamente nos representaron en esta incorporación y obviamente a nuestro director de Protección de Datos Personales, mi reconocimiento y obviamente felicitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces procederemos a los proyectos no expuestos por los integrantes del pleno y así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1547 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del Instituto Electoral del Estado de México, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1547 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1547 modificando la respuesta del Instituto Electoral del Estado de México. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1564 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Cuautitlán, Iscali, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1564 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1564 revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1566 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1566 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1566 revocando la respuesta del municipio de Naucalpan de Juárez. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1568 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza y proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Atendiendo algunas observaciones que se hicieron en el transcurso de esta semana, solamente propongo modificar el segundo resolutivo, permanecería el mismo sentido que originalmente propusimos y solamente se añadiría la versión pública para quedar de la siguiente manera. Se revoca la respuesta del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y se ordena haga entrega vía CIMEDS de los siguientes documentos en versión pública en donde conste lo siguiente. La primera viñeta queda en los términos originalmente planteados y se agrega una segunda que diría lo siguiente. Para lo cual se deberá emitir el acuerdo del Comité de Información en términos del artículo 30, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del recurrente. Gracias. Quedando el resto de los resolutivos en sus términos. Muy bien, gracias. Entonces, secretaria, por favor tome nota que en este proyecto de resolución el propio comisionado ponente nos ha propuesto una modificación en el resolutivo segundo, iniciando conversión pública y el resto de las precisiones a que él mismo se ha referido. Con esta modificación que el comisionado ponente nos ha hecho favor de mencionar en este momento, por favor tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1568 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las precisiones hechas por él mismo. Comisionada Abahid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las modificaciones propuestas por el comisionado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por el ponente, la resolución del recurso de revisión 1568, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, muchas gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1573, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tlalnepantla de BAS y proyecto en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1573 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abahid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1573, modificando la respuesta del municipio de Tlalnepantla de BAS. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1577, remitido a este pleno por la comisionada Eva Abahid Yapur, respecto del municipio de Ecatepec de Morelos. En este caso, la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1577, que remite la comisionada Eva Abahid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1577, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1578, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, proyecto en el cual el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1578, que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abahid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1578, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1584, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Papalotla, y proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone el sobreseguimiento del recurso por haberse quedado sin materia. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1584, que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1584, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1586, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría de Finanzas, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1586, que remite la comisionada presidenta. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1586, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1587, remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la gubernatura del Estado y proyecto en el cual la comisionada propone confirmar. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Con base en lo comentado en prepleno y atendiendo a los amables comentarios de mis compañeros comisionados, solicito a este pleno modificar el proyecto, ya no es confirma, sería modifica y se modificaría el resolutivo segundo, ordenando la entrega, en su caso, del documento que contenga el nombre de cada uno de los acompañantes que acudieron con él a las visitas y los motivos de los viajes. Esa sería la modificación. Muy bien, entonces, por favor, secretaria, con la nota de la propuesta de modificación que hace la propia comisionada Abaid, respecto del resolutivo segundo, en donde se cambia el sentido de la resolución de modifica por confirma. No. Queda modifica. Sí, queda modifica. Bien, con esta precisión, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1587 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur y con las precisiones que ha hecho ella misma. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por la comisionada. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada le informo que se aprueba por unanimidad de votos, con las modificaciones hechas por la ponente, la resolución del recurso de revisión 1587, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1591 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Ixtapan de la Sal, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1591 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1591, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1594, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Ecatepec de Morelos. En este caso, el proyecto de resolución del comisionado ponente es en sentido de modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1594 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1594, modificando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1598, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Gilotzingo, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1598 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada, va a ir. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1598, revocando la respuesta del municipio de Gilotzingo. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1599, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto de este Infoem, proyecto en el cual se propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1599 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada, va a ir. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1599, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1601, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del propio Infoem, proyectando confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1601 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada, va a ir. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1601, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1602, remitido por la comisionada Eva Abairrapur, respecto de un asunto del Infoem, proponiendo a este pleno el sobreseguimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1602 que remite la comisionada Eva Abairrapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1602, sobreseguiendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1606, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Aculco, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1606 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abair. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1606, revocando la respuesta del municipio de Aculco. Muy bien, muchas gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1607, remitido por la comisionada Eva Abair-Yapur, respecto del sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de México, proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionada, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1607 que remite la comisionada Eva Abair-Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1607, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1611, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, y proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1611, que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abair. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1611, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, muchas gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1612, remitido por la comisionada Eva Abair-Yapur, respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza, proyecto en el cual la comisionada nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1612, que remite la comisionada Eva Abair-Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1612, revocando la respuesta del municipio de Atizapán de Zaragoza. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1613, que ha sido previamente enviado a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza, y proyecto en el cual el comisionado propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1613, que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abair. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1613, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1616, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1616, que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abair. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1616, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1617, remitido por la comisionada Eva Abair Yapur, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, que al haber quedado sin materia, propone a este pleno el sobreseguimiento. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1617, que remite la comisionada Eva Abair Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1617, sobreseguiendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1621, que yo misma someto consideración de este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1621, que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abair. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1621, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1622, remitido por la comisionada Eva Abairi Apur, respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, proponiendo la comisionada modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1622, que remite la comisionada Eva Abairi Apur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1622, modificando la respuesta del municipio de Tlalnepantla de Vaz. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1632, remitido por la comisionada Eva Abairi Apur, respecto de la Secretaría de Finanzas y proponiendo la comisionada ponente el sobreseguimiento. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1632, que remite la comisionada Eva Abairi Apur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1632, sobreseguiendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1656, que yo misma he remitido a consideración de este pleno respecto de un asunto del propio Infoem, proponiendo confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1656, que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abairi. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1656, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, en este caso me han pedido un receso, nada más que antes de retirarnos, bueno, quiero agradecer y por supuesto celebrar que nos haga favor de acompañar la reportera Patti López. Las sesiones son públicas y valoramos mucho que se tomen el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, reanudaremos la sesión, entonces, en el punto relativo al proyecto de resolución al recurso de revisión 1563, que ha sido remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Nicolás Romero, proyecto en el cual el comisionado nos propone modificar la respuesta. Muy bien, yo nada más haré una aclaración por el sentido de mi voto, a fin de ser consistente y congruente con todos los demás votos emitidos anteriormente. Sí estoy a favor de la propuesta presentada en este momento por el comisionado Luna, nada más hago la precisión que en mis votos anteriores en asuntos similares he optado por privilegiar en los resolutivos la precisión de que se trata de un trámite o un servicio. En este caso, de la misma manera, se trata de trámites y servicios, sin embargo, me parece que de manera muy particular el motivo de inconformidad que expresa el recurrente, en donde hace alusión expresa a clasificación de información, sí nos da para resolver con respecto de la acotación de lo que sería la litis, no propiamente dicha, porque no somos un tribunal donde hay dos partes y un juzgador, es un recurso administrativo. Sin embargo, sólo en este caso en particular, no pasando por alto que se trata de un trámite y un servicio, atendiendo al motivo de inconformidad expresado por el recurrente, comparto el punto de vista de lo propuesto por el comisionado Luna y bueno, lo único que acompañaré con una opinión particular, mi voto a favor. Muy bien, por favor secretario. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez, perdón. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Igual, en el mismo sentido, para poder justificar mi voto y digo que no se confunda un poco con el criterio que ha tomado en anteriores votaciones, es cierto y lo hemos manifestado que desgraciadamente estamos viviendo un momento de coyuntura muy importante, están presentes dos derechos fundamentales, tanto el acceso a la información con el principio de máxima publicidad y la protección de datos personales, con el principio precisamente de seguridad y confidencialidad. En este caso, revisando precisamente la postura del comisionado respecto a la forma como lo resuelve, creo yo que se puede salvaguardar precisamente por el motivo de inconformidad que manifiesta el recurrente, esta garantía de que su derecho fundamental al acceso a la información pública está garantizado y este órgano tendrá como función privada tratar de garantizar que se le proveerá, pero también está en juego el tema de la protección y la confidencialidad y bueno, haré mi voto, mi voto será a favor con opinión particular precisamente para poder manifestar estas ideas y poder fundamentar mi votación. Muy bien, una vez analizado y discutido suficientemente este proyecto de recurso de resolución, por favor secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la resolución del recurso de revisión 1563 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baird. En contra con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Con opinión particular. Comisionada Presidenta. A favor con opinión particular. Concurrente. Comisionada, le informo que se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 1563, emitiendo voto en contra y voto disidente la comisionada Eva Bahí Diapur y opinión particular concurrente el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Presidenta. Muy bien, estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, procederé a dar lectura a la relación de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. 1549, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Nezahualcóyol, que al ser negativa propone ordenar entrega de información. El recurso 1551, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Acolman, que al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. El recurso 1553, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Amecameca, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1558, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Coatepeca, Rinas, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1.559, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Cocotitlán, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. El recurso 1.569, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Hueypoxtla, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1.571, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Jiquipilco, que al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. Así también el recurso 1.596, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Chapultepec, que al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. Y por último, el recurso 1.597, remitido por la comisionada Eva Abayt Yapur, respecto del municipio de Acolman, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar para análisis y discusión o para votación alguno de estos proyectos. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Solamente en el caso del recurso 1.553, si me permiten, propongo adicionar en el primer párrafo del segundo resolutivo, que la información que se va a entregar será en versión pública, así como un párrafo que señale, para lo cual se deberá emitir el acuerdo del Comité de Información, en términos del artículo 30, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición del recurrente. Muy bien, gracias, comisionado Luna. Yo también tengo alguna precisión que hacer respecto del proyecto de resolución al recurso de revisión 1.551. El sujeto obligado es el municipio de Acolman. El sentido del resolutivo sigue siendo el mismo. Ante la negativa se ordena entrega de información. Solo quisiera proponer a mis compañeros en este momento una modificación al resolutivo segundo, en donde prevalece la intención de ordenar la entrega de información vía CIMEX, prácticamente en los mismos términos del proyecto de recurso de resolución 1.553, que propone este día el comisionado Luna Hernández, en donde agregaría también en versión pública de los documentos en donde conste la siguiente información. Y se hace una relación de los incisos A a la G, en donde se precisa la información que se ordena entrega de información, también adicionando el párrafo que amablemente en el recurso anterior el comisionado Luna ha agregado. Este cambio lo hago atendiendo a los valiosos comentarios que me han hecho en trabajo realizado siempre pleno, particularmente mi compañero el comisionado Luna. Muchas gracias. Muy bien, con esta precisión, si no hay ningún otro recurso que comentar, por favor, secretaria, tome la votación en bloque y de manera individual. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión perteneciente al bloque de negativas y desechamiento de recurso por extemporáneo o anticipado, que ya ha dado lectura la comisionada presidenta, y con las modificaciones expuestas por los ponentes en los recursos de revisión 1.551 y 1.553. Comisionada Baird. A favor de todos los proyectos, con la modificación al 1551 y al 1553. Comisionado Luna. Con la modificación gentilmente anunciada por la comisionada presidenta en el 1.551 y en el resto en los términos de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos, con las modificaciones propuestas al 1.551 y al 1.553. Gracias. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, modificado el 1.553. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1.549, 1.558, 1.559, 1.569, 1.571, 1.596, 1.597, y con las modificaciones expuestas por los ponentes, los recursos de revisión 1.551 y 1.553. Muy bien, estamos entonces en el punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto, por lo tanto, secretaria, téngase por presentado. Así, hemos llegado al apartado de asuntos generales, en vista de que el único asunto general que está planteado en el punto 37.1 es relativo a una ampliación presupuestal. Haré la precisión del oficio número Infoem, diagonal DAF, diagonal 553 de 2015, de fecha 3 de noviembre de 2015, a través del cual el director de Administración y Finanzas de este instituto somete a consideración del pleno y, en su caso, aprobación, para que la Dirección de Administración y Finanzas solicite a la propia Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal no líquida. En estas condiciones, lo someto a consideración este oficio del director de Administración y Finanzas. Tiene el uso de la voz la comisionada Abahid. Gracias, comisionada presidenta. Como siempre hago la precisión, el acuerdo consta en autorizar al director realizar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, lo como versa en el oficio, apegado a la normatividad vigente. Muy bien, con esta precisión, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto de la autorización al director de Administración y Finanzas para realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas y conforme a la normatividad aplicable para solicitar una ampliación presupuestal no líquida. Muy bien, muchas gracias. Hemos agotado completamente todos los puntos del orden del día de esta fecha, por lo tanto, siendo las 14 horas con 6 minutos de este día 4 de noviembre de 2015, hemos concluido la 40 sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.